Gritos en la oscuridad Mirada fija, infernal Parece que ya va a pasar Pero apenas va a comenzar la destrucción La destrucción La destrucción La destrucción La autodestrucción Ya nos parece tan normal Atar por ociosidad Animales plantar Y además Algo sobrenatural Que sin duda Nos llevará A la debacle universal Somos como un huracán Que destroza Todo al pasar La destrucción La destrucción La autodestrucción La destrucción Gritos en la oscuridad Mirada fija, infernal Parece que ya va a pasar Pero apenas va a comenzar La destrucción La destrucción La autodestrucción No, 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 no No, 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 no Una imperfección mental Adquirimos por pensar Que no nos puede pasar Lo que ya muy claro está No temas de encosecar Lo que sembraste Es que te harás Un masoquismo Natural Esa es nuestra Realidad La destrucción La destrucción La autodestrucción No, 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 no Mis ojos en la oscuridad Mirada fija, infernal Parece que ya va a pasar Pero apenas va a comenzar ¿Qué más se encosechan? Lo que sembraste Es que te harás Un masoquismo Natural Se encuentra Realidad La destrucción La destrucción La autodestrucción No, 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 no 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 No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!